Gracias a Dios, el día de hoy nosotros hemos podido reunirnos para realizar esta tómbola junto al presidente, que es Sifoncito, que él dé un poco más de detalle. Muy buenos días. Primero agradecer a ustedes por la entrevista que nos están dando en este día importante. Nosotros durante la semana hemos venido realizando una actividad muy importante. La primera ha sido recolectar víveres a nivel de lo que es el mercado Cartabio y algunas calles para organizar la tómbola que ya hemos culminado el día de hoy. Hoy, 26 de diciembre, hemos tenido el apoyo de toda la población y estamos agradecidos. Muchísimas gracias. Ha sido un éxito nuestra tómbola. Y tenemos de aquí programada una actividad para el día 30 de diciembre, que inicia a 7 de la mañana hasta 7 de la noche, que es una teletón. Esta teletón como finalidad tiene recaudar fondos para poder ayudar a los compañeros payasos y animadoras de este distrito, ya que el rubro del entretenimiento se ha venido abajo. Los contratos realmente están muy escasos y necesitamos el apoyo de la población. Como lo mencioné en una entrevista anterior, nosotros hemos apoyado de manera desinteresada en muchas actividades donde pedían recaudar dinero, fondos para una persona que estaba enferma, alguna actividad de la iglesia. Nosotros siempre hemos estado apoyando de manera voluntaria, siempre estar ahí, hemos puesto el hombro y en esta oportunidad nosotros le pedimos a la población que nos dé también esa ayuda, esa oportunidad de poder tener la tranquilidad, al menos de este año, de pasar un año nuevo bonito con nuestras familias, porque nuestro rubro no nos está generando trabajo. La teletón se va a realizar el día 30 de este mes, miércoles, se va a realizar aquí en la plazuela 24 de junio. El horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche, donde se van a presentar los diversos elencos que conforman parte de este grupo de animadores unidos del distrito de Santiago de Cao. Claro que sí. Antes de la invitación, quiero agradecer a mis compañeros que están aquí presentes, a Melisa, al payaso Gufercito, a Lalín, a Damaris, a Melanie, a Estrellita la Clown, a Resortín, que el día de hoy han hecho lo posible para poder estar aquí y poder concretar el trabajo que hemos venido coordinando en esta semana. Estamos muy agradecidos. Y a la gente, pues, agradecerles todo el apoyo que nos ha dado y cordialmente los invitamos a que participen con nosotros en la teletón el día 30 de este mes.